Los sueños son experiencias sensoriales que ocurren durante el sueño. Pueden incluir imágenes, sonidos, pensamientos y emociones. Aunque la mayoría de los sueños se producen durante la fase del sueño conocida como REM, pueden ocurrir en otras fases del sueño. Los sueños pueden ser vívidos y realistas o confusos y abstractos. Los científicos no comprenden completamente por qué soñamos, pero existen varias teorías al respecto. Algunas sugieren que los sueños ayudan a procesar emociones y experiencias, consolidar la memoria y resolver problemas. Puedes hacerte miembro de este canal por el precio de una Coca-Cola y disfrutar de muchas ventajas, únicas y exclusivas para miembros. Gracias. Bienvenidos, esto es el Iceberg de los sueños y sus explicaciones. Nivel 1 Los animales también sueñan. Si alguna vez has visto a un perro durmiendo la siesta, probablemente te hayas preguntado si los animales sueñan. Es una pregunta complicada. Todavía no sabemos exactamente por qué los humanos soñamos, o por qué los sueños pueden ser importantes. Estudiar los sueños de los animales es aún más difícil. Los perros no pueden decirnos que los hizo lloriquear o correr durante una siesta. Dependiendo de cómo uno los defina, los sueños de los animales podrían tener implicaciones intrigantes. Entonces eso incluye cosas como las emociones, la memoria e incluso la imaginación. Mientras que los científicos aseguran que es bastante complicado saber hasta qué punto animales como los peces, los insectos y las aves sueñan, si están de acuerdo en que los mamíferos pueden hacerlo. Esto es debido a la estructura neuronal que poseen, similar en todos ellos, lo que nos incluye también a los humanos. De hecho, los animales también entran en fase REM, Rapper and Movement, cuando duermen, imprescindible para consolidar la memoria y retener lo que se ha aprendido. Sonambulismo El sonambulismo implica levantarse y caminar mientras estás dormido. Más frecuente en niños que en adultos, el sonambulismo generalmente se supera antes de los 10 años. Por lo general, los incidentes aislados a causa del sonambulismo no indican ningún problema grave ni requieren tratamiento. Sin embargo, el sonambulismo recurrente puede sugerir un trastorno del sueño no diagnosticado. El sonambulismo en adultos tiene mayores probabilidades de confundirse o de coexistir con otros trastornos del sueño y enfermedades. En general, el sonambulismo se produce temprano por la noche, a menudo, entre una y dos horas después de quedarte dormido. Es poco probable que se produzca durante una siesta. Un episodio de sonambulismo puede producirse con mucha o muy poca frecuencia y suele durar varios minutos, pero puede durar más tiempo. Los ciegos también sueñan La ciencia se ha hecho la misma pregunta y ha encontrado que los ciegos sí tienen sueños y que pueden percibir cosas diferentes a las que sueñan las personas sin ningún tipo de discapacidad visual. Según un artículo publicado por Enrique Efraín Quincarces, psicólogo del Instituto Nacional para Ciegos, los testimonios de tres personas con ceguera le permitieron identificar que sueñan. En su relato, Quincar cuenta que uno de sus amigos sueña con que el aire lo acaricia. Otro dice que sus mejores sueños ocurren cuando sueña que los rayos del sol lo acarician mientras se recuesta en un parque o cuando sueña con comida y con la satisfacción y emoción que le genera algo tan simple como una empanada. Lo que cuentan niños y adultos ciegos de nacimiento es que sueñan con lo que representa el mundo para ellos, incluido su propio mundo interior. También como todos, sueñan con las cosas que desean, como caminar sin ayuda de su bastón y hacer cosas que no pueden hacer solos como montar a caballo y manejar, así como con lo que representa sus temores y preocupaciones personales. Narcolepsia La narcolepsia es un trastorno del sueño que genera somnolencia durante el día. Las personas con narcolepsia pueden tener dificultad para permanecer despiertas durante mucho tiempo. Se duermen de forma repentina. Esto puede causar problemas graves en su rutina diaria. A veces, la narcolepsia también puede provocar una pérdida repentina del tono muscular, conocida como cataplegía, que puede desencadenarse por emociones fuertes, en especial la risa. La narcolepsia se divide en dos tipos. La mayoría de las personas con narcolepsia tipo 1 tiene cataplegía, y la mayoría sin cataplegía tiene narcolepsia tipo 2. La narcolepsia es una afección crónica que no tiene cura. Sin embargo, los medicamentos y los cambios en el estilo de vida pueden ayudar a controlar los síntomas. Nivel 2 Pesadillas Un típico que todos hemos vivido. Una pesadilla es un sueño perturbador relacionado con sentimientos negativos, como ansiedad o miedo que te despiertan. Las pesadillas son comunes en niños, pero pueden manifestarse a cualquier edad. Las pesadillas ocasionales por lo general no son motivo para preocuparse. Los niños pueden comenzar a tener pesadillas entre los 3 y los 6 años, y suelen disminuir luego de los 10 años. Durante la adolescencia y la adultez joven, las mujeres parecen tener pesadillas con más frecuencia que los varones. Algunas personas las tienen en la adultez o durante toda la vida. Aunque las pesadillas son comunes, el trastorno de pesadillas es relativamente raro. El trastorno de pesadillas ocurre cuando las pesadillas se dan con frecuencia, causan angustia, interrumpen el sueño y causan problemas con el funcionamiento diurno o provocan miedo a dormirse. Viaje astral La experiencia extracorporal es la sensación de estar flotando en el aire proyectado fuera del cuerpo. En algunos casos, los creyentes o partidarios de este fenómeno indican que la persona puede experimentar la autoscopía, posibilidad de ver su propio cuerpo desde el punto de vista de un observador externo, o incluso el poder proyectarse en otros lugares. Esta misma sensación se denomina proyección astral, viaje astral, desdoblamiento astral o proyección de la conciencia cuando se trata de un tipo de experiencia subjetiva, consciente o inconsciente, por la cual muchas personas dicen haber experimentado el fenómeno de una separación, desdoblamiento, de lo que llaman el cuerpo astral o cuerpo sutil, del cuerpo físico, entre otros. Neurocientíficos y psicólogos consideran a este tipo de experiencias como una disociación provocada por diferentes factores psicológicos y neurológicos. Sueños lúcidos Si alguna vez te has sentido como si estuvieras en una película y viendo una película al mismo tiempo mientras soñabas, probablemente hayas experimentado el sueño lúcido. Pero puede que no supieras que se llama así, o cómo puede beneficiar a tu salud y bienestar. En pocas palabras, un sueño lúcido es aquel en el que la persona sabe que está soñando y puede ejercer cierto control sobre el sueño u observarlo pasivamente mientras es consciente de que se trata de un sueño. Esto da al soñador la oportunidad de influir potencialmente en su vida onírica, quizá interrumpiendo conscientemente una narración nocturna para reescribir un nuevo desenlace, lo que puede ser especialmente útil para reducir la frecuencia de las pesadillas en quienes las padecen. Participar en sueños lúcidos puede ayudar a las personas a reducir la gravedad de su insomnio, junto con los síntomas de ansiedad. Sueños dentro de sueños Este es un fenómeno que ocurre durante la fase REM en el que un sueño se desarrolla dentro de otro. Es decir, el yo que soñamos también sueña. Para entenderlo mejor, vamos a hacer un pequeño experimento mental. Imagina que estás conduciendo por una calle solitaria y chocas con un auto que parece salir de la nada. Justo en el momento de la colisión te despiertas asustado, te sientas al borde de la cama y te levantas a beber un vaso de agua a la cocina y es entonces cuando te despiertas de verdad. En el ejemplo, el accidente fue soñado por esa versión tuya que se levantó asustada a beber agua. A su vez, esta versión fue creada por ti, mientras dormías plácidamente, antes de despertarte de verdad. Soñar dentro de otro sueño es una experiencia curiosa en la que se pueden presentar diferentes sensaciones que reafirman la complejidad de este extraño fenómeno. Nivel 3 Déjà vu El déjà vu es un fenómeno psicológico que consiste en la sensación de haber vivido antes una situación nueva, pero que en realidad nunca ocurrió. Hay varias teorías científicas y filosóficas que intentan explicar sus causas psicológicas, pero ninguna es definitiva. A veces se confunde el déjà vu con ciertos fenómenos precognitivos en los que alguien cree que puede anticipar lo que va a pasar más tarde y, eventualmente, acierta. Pero una diferencia clave de este fenómeno es que el déjà vu se siente durante un evento, no antes. Las experiencias precognitivas, en cambio, si son verdaderas, revelan cosas que ocurrirán en el futuro, no algo que ya hayamos vivido. Se estima que el déjà vu sucede de vez en cuando en el 60% a 80% de las personas. Es una vivencia que casi siempre es efímera, que surge sin aviso previo y se da al azar. La mayoría de expertos sostienen que este fenómeno es una experiencia basada en la memoria, por lo que los centros de memoria del cerebro serían en realidad los causantes de ello. Trastorno de despersonalización El trastorno de despersonalización-desrealización se produce cuando siempre o a menudo sientes que te ves a ti mismo desde fuera de tu cuerpo o percibes que las cosas que te rodean no son reales, o ambos. Los sentimientos de despersonalización y desrealización pueden ser muy perturbadores. Puede que sientas que vives en un sueño. Muchas personas tienen una experiencia pasajera de despersonalización o desrealización en algún momento. Pero cuando estas sensaciones siguen produciéndose o nunca desaparecen del todo, y dificultan tu actividad, es probable que sea un trastorno de despersonalización-desrealización. Esta afección es más frecuente en las personas que viven traumas, como violencia, abusos u otros tipos de estrés extremo. El trastorno de despersonalización-desrealización puede ser grave e interponerse en tus relaciones y tu trabajo. También puede perturbar otras actividades cotidianas. Soñar con vidas pasadas Más allá de teorías esotéricas o sobrenaturales sobre la reencarnación o que nuestra alma esté paseando en otros niveles astrales, este tipo de sueños no tienen nada de paranormal. Soñar con una vida pasada es una manera del subconsciente de buscar una respuesta o una interpretación a algo que estás viviendo en la actualidad. Estos sueños de vidas pasadas pueden salir muchas veces durante nuestra vida y puede ser que nunca cambien. Si tu sueño siempre es el mismo y es recurrente, es otra señal de que debes ser capaz de descifrar su significado. Quizá con él puedas descubrir el origen de algunos de tus comportamientos, creencias o hasta miedos e inseguridades. También pueden darte el porqué de ciertas aptitudes o facetas de tu carácter o interacción con otras personas. Quizá también aparezcan cuando estás buscando alguna respuesta a la forma de vida que has elegido. Tal vez la vida que estás viviendo no es justamente la que querías y te dejaste o estás dejando llevar o influir por alguien más. ¿Será que estás pensando dos veces sobre si elegiste la carrera adecuada? ¿El trabajo correcto? ¿Si te casaste con quién realmente es tu alma gemela? En estos casos el sueño podría ser una oportunidad para reflexionar sobre lo que estás haciendo con tu vida. Soñar con desconocidos ¿Alguna vez te has despertado confundido después de soñar con personas que jamás has visto en la vida real? Los expertos sugieren que estos encuentros nocturnos con desconocidos pueden ser ventanas hacia nuestro mundo emocional y psicológico. Esas imágenes pueden ser señales de incertidumbre, miedo o incluso deseos reprimidos que intentan encontrar una salida a través de nuestros sueños. Pero, ¿qué nos están tratando de decir? Según los especialistas en psicología, soñar con un desconocido en el hogar puede ser más que una simple coincidencia onírica. Esto podría ser un indicio de sentimientos ocultos que están clamando por ser reconocidos y expresados. De manera similar, si el rostro del extraño está borroso en el sueño, puede ser una proyección de partes ocultas de nosotros mismos, como ideas no exploradas o miedos enterrados. La psicología explica que estos sueños podrían ser manifestaciones de nuestro subconsciente tratando de advertirnos sobre amenazas no identificadas en nuestra vida cotidiana. Estos sueños pueden ser un recordatorio para prestar atención a nuestro entorno y tomar decisiones cuidadosas. Nivel 4 Parálisis del sueño La parálisis del sueño es una incapacidad transitoria para realizar cualquier tipo de movimiento voluntario que tiene lugar durante el periodo de transición entre el estado de sueño y el de vigilia. Puede ocurrir en el momento de comenzar a dormir o en el de despertarse y suele acompañarse de una sensación de gran angustia. Su duración suele ser corta, generalmente entre 1 y 3 minutos, tras los cuales la parálisis cede espontáneamente. Durante el episodio, la persona está totalmente consciente, con capacidad auditiva y táctil, pero es incapaz de moverse o hablar, lo que puede provocar gran ansiedad. Sin embargo, no existe peligro alguno para la vida, pues los músculos respiratorios siguen funcionando automáticamente. Este trastorno está recogido en la clasificación internacional de los trastornos del sueño dentro del grupo de las parasomnias. Está causado por una disociación entre los mecanismos que provocan la relajación muscular en el sueño de movimientos oculares rápidos y aquellos que mantienen el estado de alerta. Soñar con personas muertas En algún momento de nuestras vidas, es común experimentar sueños que involucran la muerte, ya sea de alguien cercano o incluso nuestra propia muerte. Estos sueños suelen ser aterradores para muchos. La muerte, indudablemente, es un tema que infunde temor en la mayoría de las personas, representando un paso inevitable que todos enfrentaremos en algún momento. Resulta que estos sueños no necesariamente tienen una connotación negativa, sino que pueden albergar significados más profundos. Por lo general, soñar con muerto se podría interpretar como una advertencia de esa persona fallecida que ha tomado un instante para ofrecerte un mensaje importante. También puede ser interpretado como una figura colocada por nuestro subconsciente para advertirnos sobre algo que no estamos haciendo bien. Esto es porque nuestro subconsciente se vale de muchas herramientas para mostrarnos importantes mensajes, y en este caso utiliza a una persona muerta como mensajero. Soñar con ser abducido Simbólicamente hablando, soñar con ser abducido por extraterrestres representa el miedo a ser controlado por las circunstancias, es decir, a ser incapaz de controlar nuestro destino. Si, en cambio, soñamos que alguien conocido es abducido por alienígenas, en general se lo considera como una manifestación del sentimiento de desamparo. Ahora bien, en los últimos años los reportes de personas que afirman haber sido abducidas por extraterrestres han aumentado considerablemente. La coincidencia de estos reportes es prácticamente absoluta, lo cual ha despertado el interés de los especialistas en interpretación onírica, quienes afirman que, tal vez, la matriz de estas aterradoras pesadillas se encuentra en los sueños lúcidos. ¿Las abducciones son reales? Difícilmente podamos probarlo o refutarlo. Sin embargo, algunas características de los sueños lúcidos se ajustan perfectamente a los reportes de aquellos que sostienen haber sido abducidos en medio de la noche, algo que sucede desde tiempos inmemoriales. Solo que los invasores han dejado de ser demonios, fantasmas y vampiros, para convertirse en despiadados visitantes del cosmos. Entrar en estado de coma El coma es un estado prolongado de pérdida del conocimiento. Las causas pueden ser muchas, como una lesión traumática en la cabeza, un accidente cerebrovascular, un tumor cerebral o intoxicación por drogas ilícitas o alcohol. El coma puede presentarse hasta por una enfermedad subyacente, como la diabetes o una infección. Se trata de una emergencia médica. Es necesario actuar rápido para preservar la vida y la función cerebral. Por lo general, los proveedores de atención médica piden una serie de análisis de sangre y una exploración del cerebro para intentar descubrir que está causando el coma y poder iniciar el tratamiento adecuado. El coma no suele durar más de unas semanas. Las personas que están inconscientes durante más tiempo pueden quedar en estado vegetativo duradero, lo que se conoce como estado vegetativo persistente o con muerte cerebral. Nivel 5 Sueños premonitorios Los sueños premonitorios son experiencias oníricas que parecen anticipar eventos futuros. Pueden variar desde sueños detallados hasta simplemente tener una sensación de que algo está por ocurrir. ¿Qué tipos de eventos son predichos por estos sueños? Desde situaciones cotidianas hasta eventos más significativos como accidentes, enfermedades o incluso la muerte. Las evidencias científicas de ese fenómeno son escasas y débiles. Un estudio de la Universidad de California, Berkeley, en 2006, encontró que aquellos que experimentaban sueños premonitorios mostraban una mayor intuición y actividad cerebral en el hemisferio derecho, asociado con la intuición y creatividad. Sin embargo, investigaciones más recientes, como un estudio de la Universidad de Plymouth en 2014, cuestionan la validez de estos sueños. Sugieren que las personas pueden interpretar los sueños erróneamente y recordar sólo aquellos que coinciden con eventos futuros. Somnifobia La somnifobia es un miedo irracional y excesivo ante el acto de dormir. Las personas que la sufren entran en un estado de pánico causado ante el temor a que mientras estarán durmiendo algo terrible les va a pasar, como la posibilidad de dejar de respirar o de que no despertarán nunca, aún sabiendo que no existe amenaza alguna, pero se mantienen despiertos, presentando insomnio. Algunas personas que tienen esta fobia asocian el hecho de acostarse con la muerte. En algunos casos, el pánico se desata ante la creencia de que los sueños que se tendrán al dormir son en realidad delirios y estos favorecerán el caer en un estado de locura permanente. Este tipo de fobia genera una gran cantidad de estrés y un deterioro físico y mental importantes, por lo que no es raro que muchas personas acaben sufriendo alucinaciones, hecho que agrava todavía más este tipo de fobia. Súcubos e íncubos En el cristianismo, la actividad sexual está ausente en el cielo, y las inclinaciones sexuales se atribuyen sólo a seres sobrenaturales malvados, Satanás, demonios, íncubos y súcubos. Los sueños sexuales, por tanto, causaban preocupación si se cree que son el resultado de la visita nocturna de algún espíritu. Tales sueños se atribuyeron una vez a espíritus o demonios conocidos como íncubos y súcubos, que buscaban a los humanos dormidos para tener relaciones sexuales. Un íncubo es demonio en forma masculina que busca tener relaciones sexuales con mujeres dormidas, el espíritu correspondiente en forma femenina se llama súcubo. En la Europa medieval, algunos supusieron que la unión con un íncubo daría lugar al nacimiento de brujas, demonios y descendencia humana deformada. De hecho, se dice que el legendario mago Merlín fue engendrado por un íncubo. Tanto los íncubos como los súcubos se representan como seres encarnados en el cuerpo de hombres y mujeres de gran belleza y sensualidad, que buscaban seducir a sus víctimas introduciéndose en sus sueños, para después violarlas. Caso de Clifford Hoyt La existencia del cielo y el infierno ha sido un tema de debate por siglos. Sin embargo, uno de los relatos más recientes y escalofriantes es el de Clifford Hoyt, un hombre que dijo haber estado en los mismísimos confines del infierno y haber sido atormentado por las almas en pena que presuntamente habitan estos terrenos. Todo cambió para Hoyt el 5 de diciembre de 1999, en una carretera de Maryland, Estados Unidos, donde este hombre, de 31 años, sufrió un aparatoso accidente que casi le quita la vida. Tras el choque salió como pudo a la mitad de la carretera, donde cayó en coma. Un camionero que pasaba por el lugar vio el siniestro y llamó de inmediato a los servicios de emergencia que lo llevaron hasta el hospital más cercano. El parte médico dictaminó que estaba en estado comatoso, con múltiples hemorragias internas y fracturas, por lo que no le daban muchas esperanzas de vida. Según los testimonios de las enfermeras compartidos en redes sociales, la recuperación de Hoyt fue tortuosa y sumamente lenta. Personal médico menciona que durante el tiempo que el paciente estuvo internado sucedían cosas extrañas en su habitación. Un día, se empezaron a escuchar alaridos y golpes de desesperación provenientes de la habitación de Clifford. De inmediato, internos del complejo hospitalario llegaron al lugar y se dieron cuenta de que el hombre estaba en el piso, angustiado y en estado de bloqueo mental. Una vez tranquilizado, las palabras del hombre causaron todo tipo de reacciones, pues aseguraba que el tiempo que duró en coma había estado en el infierno experimentando todo tipo de torturas. Asimismo, quebrazos lo perseguían todo el tiempo, en medio de un clima que se entremezclaba con fuego, olor a azufre nauseabundo, mientras un coro de lamentos parecía atornillarle el cerebro. Gracias, miembros del canal. Si el video te gustó, te invito a darle like. Suscríbete si aún no lo has hecho, para que no te pierdas ningún video nuevo. Sígueme en Instagram y TikTok, enlaces directos en la descripción. Y recuerda, la vida es un sinfín de misterios por descubrir. Hasta la próxima. Todo Historias